Hola Renato, otro reporte, reporte día 18, martes 4 y 5 de la tarde cruzando el Brooklyn Beach mira esta es la parte peatonal, si me alcanza el tiempo, la hago a pie Más bien para el 20 llega una misión de la Armada de otro país, va a estar ahí al costadito del Museo de Entrépido si, iban a haber exhibiciones, marchas, desfiles, si, justo tengo que revisar eso porque ya corresponde todavía ahí está la parte peatonal ohhh 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 cuando este se le dio esta mirada está buscando a frío Este puente que es de mil ochocientos treinta, cuarenta, hasta antes creo son una hora de la ingeniería Yo sé que el que construyó, el que hizo los planos no lo terminó el que ejecutó el proyecto no lo terminó y lo terminó su hijo después, al cabo de algún tiempo Me parece que el grupo fue fundado mayormente por holandeses No he morrnato, chao No he morrnato, chao